El nombre de Atala Sarmiento ha estado en el ojo del huracán desde su salida de Ventanean del pasado mes de abril, tras especularse que estaría en un programa de revista con Juan José Origel, ya se confirmó que ni Televisión Azteca ni Televisa pudieron pagarle lo que ella pedía. 400.000 pesos mensuales En cambio, se integrará al canal E, en Cuídate de la Cámara, según confirmó Eddie Small, a la cabeza del programa y quien dijo que sí aceptó las condiciones de Sarmiento, Almohadilla Noticia, Almohadilla Ardiente Por fin se descubrió el misterio de arroba Tassar Millos y le llega al precio pic.twitter.com barra 3Q05 de 5, edismol, arroba edismol, julidies, 2018 Atala es una talentosa y merece estar en los cuernos de la luna, opinó el gurú de la moda. En redes sociales, algunos usuarios han criticado la contratación de la conductora, pero a otros les emociona el giro que dará su carrera. Cuídate de la Cámara es un programa que lleva más de 9 temporadas al aire. Fue creado por Eddie Small, un verdadero aficionado de la moda. Su carrera siempre ha estado enfocada a este tema. Recalifica tu crédito PYME, desde $100.000 hasta $5.000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com